A alguien vine a predicarle esta tarde, a alguien vine a predicarle esta mañana, gente hay personas que están aquí preguntándose cuánto tiempo más tengo que esperar para que me roten a mi próximo paso, para que me roten a mi próximo escalón, para que me roten a mi próxima temporada, para que me digas cuál es mi tarea nueva que tengo que hacer y Dios te dice estás en el lugar correcto. A alguien tiene que vibrarle los huesos en esta noche, en esta mañana, tu milagro viene, tu momento viene, la temporada que viviste es un capítulo pero no es el fin de tu historia, vienen otros capítulos más. El título del mensaje de esta tarde, de esta mañana se llama El secreto de la plaza, diga el que está al lado, El secreto de la plaza. Otra vez, hay otro que está al lado, El secreto de la plaza. Por favor abra su Biblia en Mateos capítulo 20, versículo 1, Mateos capítulo 20, versículo 1. Y dice, leo de la nueva versión internacional, y dice, así mismo, el reino de los cielos se parece a un propietario, padre de familia, que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó en darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y le pagaré lo que sea justo. Así que se fueron, salió de nuevo acerca del mediodía, de la media tarde e hizo lo mismo. Y alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué están aquí desocupados todo el día? Y ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Contestaron, él les dijo, vayan ustedes a trabajar en mi viñedo. Escuche esto, iglesia de Dios. El contexto de este pasaje es que a través de esta parábola, que es una manera sencilla de Dios comunicarse con la gente. A través de esta parábola, Jesús está presentando una situación cotidiana para que la gente entendiera cómo funciona el reino de los cielos. El padre de familia simboliza al padre celestial y el viñedo simboliza a su iglesia. Amén. En otras palabras, Dios está buscando obreros para trabajar en su iglesia. Según Mateo capítulo 9, 37 y 38 dice, Jesús dijo, la mieja es mucha y los obreros son poco. Vamos a orar que Dios siga enviando obreros a que trabajen en su mie. Cuando llegué aquí, miré hacia atrás y vi este lugar, como se encuentra lleno de personas, dije, qué bendición. La iglesia tiene gente que se está preparando para seguir equipando lo que a Dios le agrada mucho, que es la iglesia. Usted vino aquí para seguir equipándose, para seguir haciendo la función que usted está haciendo. Ahora, en este pasaje, el padre de familia salió un par de veces a contratar obreros para que trabajaran en su viñedo. El viñedo, recuerde, que simboliza la iglesia. Muchos de nuestros países latinoamericanos sabemos esta imagen porque en las avenidas, bien temprano en la mañana, hemos visto personas que van con sus loncheritas, que les preparan sus esposas, ¿verdad? A buscar y a esperar que alguien pase a darles trabajo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que está pasando aquí. Yo necesito, por favor, no quiero mandar a nadie, pero necesito cuatro voluntarios que levanten su mano por aquí cerca, caballero. Uno, dos, ok, venga, rápido, uno, este, rapidito, suba con cuidado. Dos, dos, caballero, tres, ahí viene. Vamos a escoger uno de aquí, prepárese uno de por ahí. El padre de familia, rapidito, venga. El padre de familia, uy, de lejos te veías rubio. Un momentito, un momentito. El padre de familia salió temprano en la mañana, eran tal vez como las seis, siete de la mañana, y vio a este que estaba desocupado y le dijo, ven, trabaja en mi viña y te voy a pagar un denario. Y mire cómo se emocionó, porque tenía expectativa que lo iban a contratar, lo contrataron. Salió a las nueve de la mañana, encontró a otro y le dijo, ven a trabajar en mi viña y te voy a pagar un denario. Emocionado también. Salió por tercera vez a las doce del mediodía y dijo, ven a trabajar. Me gusta. He tratado de dejármela crecer, pero no me sale. Y le dijo, ven a trabajar en mi viña y te voy a pagar un denario. Y emocionado salió, pero faltan dos, faltan dos, faltan dos. ¿Dónde están? Y salió a las doce del mediodía y dijo, a las tres de la tarde, y dijo, ven a trabajar conmigo y te voy a pagar. ¿Cuánto? Un denario. Mírele la cara a esta gente sonriente. Felices, porque los contrataron. Pero no le voy a predicar de ellos cuatro, porque ya tienen trabajo. Le voy a predicar del que viene a continuación. Que este es el de las cinco de la tarde. Este de las cinco de la tarde, en la Reina Valera dice la undécima hora. Este de las cinco de la tarde, miró desde temprano, llegó igual que los demás. Miró cuando se llevaron los demás. Y cada vez que se llevaban a uno, él decía, el próximo seré yo, seré yo, seré yo. Hasta que se va todo el mundo y lo dejan solo en la plaza. Y a las cinco de la tarde es que lo vienen a buscar. Las cinco de la tarde es la hora más crítica del día. Díganle que esta es la hora más crítica del día. Porque significa que solo falta una hora para que se acabe el día de trabajo. Y este hombre comienza a pasarle cuatro preguntas por la mente. Número uno, ¿quién me va a contratar para trabajar una sola hora? Dos, ¿quién me va a contratar y me va a pagarlo de todo un día por trabajar una sola hora? Y se le añaden dos pensamientos más. Uno, me olvidaron aquí. Y dos, y último, cuarto, ellos son mejores que yo. Pregúntame, Daniel, ¿dónde estás? ¿Allá o aquí? ¿Aquí? ¿Es que acaso nunca te ha pasado por la mente, ellos son mejores que yo? ¿Es que acaso nunca te ha pasado, se olvidaron de mí? ¿Será que Dios tiene un milagro para mí? ¿Será que mi tiempo viene? ¿Quién me va a contratar faltando una hora? Pues yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, Dios te trajo una cita divina para marcar tu vida y decirte, yo no me he olvidado de ti, yo tengo mi vista puesta sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Y prepárate porque mi propósito se va a cumplir sobre tu vida. Ahora, escuche, escuche. ¿Cuándo Char y yo nos casamos? Nos casamos en el año 2000. Primero de julio del año 2000. Una boda de las tres veces, buena, bonita y barata. ¿Se entiende? Y teníamos un sueño de luna de miel, pero como no teníamos recursos económicos, optamos por una segunda luna de miel, segundo viaje. Y entonces cuando nos montamos en el avión, Char y por haber trabajado en una aerolínea, me sorprendió porque no sé cómo lo logró, todavía lo estamos pagando. No, no sé qué era. Me sorprendió y me dijo, Daniel, estábamos sentados en los primeros asientos con esos botones sofisticados. Y me dijo, Daniel, en mi vida me había montado ahí. Me dijo, Daniel, chequéate para dónde vamos. Y cuando leí, me di cuenta que no era para, era para el primer lugar que anhelábamos, pero no podíamos. Y comencé a gritar y le dije, no lo puedo creer, vamos a París, vamos a París, vamos a París. Y le hacía la zafata, estoy casado con esta mujer y vamos a París. Llegamos a París. Era bien temprano. Y nuestra primera excursión, Char y dijo, ella es la que prepara las logísticas de las vacaciones. Y dijo, Daniel, nuestra primera excursión va a ser para el Museo del Ubre. Y yo le dije, ¿el museo de quién? Y le dije, mamita, yo no sé si te dije, pero a mí no me gustan los museos. Me parecen aburridos, no entiendo las pinturas que veo, por más que las miro, no sé, no me importa quién las hizo. Pero como estaba recién casado, tenía que decir que sí. Y todavía después de 17 años sigo diciendo que sí. Y le dije, está bien, vamos al Museo del Ubre. Entramos al museo. Mi expectativa del museo cambió. Entramos a las 10 y eran casi las 6 de la tarde. Y todavía estaba ahí y mi visión del museo cambió. Enamorado estaba, viendo pinturas grandes, chiquitas, con marcos de oro, marcos de madera. Pinturas que, la Mona Lisa está ahí, casi la reprendo porque no importa dónde me paraba, me seguía mirando. Impresionante. Pero de repente, miré una fila bien larga que había. Y como buen latino curioso, le dije en mi inglés, excuse me, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y me dijeron, señor, usted no sabe lo que está pasando aquí. Y le dije, no, esta es la fila, o mejor dicho, esta es la gran fila para entrar a los salones exclusivos del Museo del Ubre. Y le dije, ¿de qué se trata? Y me dijeron, tú ves todas estas pinturas que están aquí, que, by the way, se llaman obra maestra. Porque son únicas. Tú ves todas estas obras de arte. Llega un día donde las sacan de donde están, no todas a la vez porque no todas caben ahí. Y las rotan y las ponen en estos salones exclusivos. Y el hecho que sean rotadas en este salón exclusivo por el tiempo que les toca, todo el mundo quiere venir a ver cuáles son las obras del momento. Y yo dije, explíquenme otra vez. Claro que sí, señor. Sacan la obra de donde está y la rotan a estos salones exclusivos. Y todo el mundo viene de distintos lados del mundo a venir a ver cuáles son las obras del momento. Y yo le dije a Chari, yo tengo que ver esto. Porque si esto es hermoso aquí afuera, ¿cómo será allá adentro? Y me puse a hacer la fila. Y pasaban los minutos, y los minutos, y yo dije, ay, señor, de verdad. Y mientras esperaba, sentí que el Espíritu Santo me habló. Músico al fin, Dios te habla por todos lados. Y Dios me dijo, Daniel, esperar vale el esfuerzo. Porque la espera tiene una recompensa. Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando por algo. Pero yo te digo, quédate ahí porque la espera tiene una recompensa. Número dos, mientras esperaba, me puse a ver todos los cuadros que habían. Y Dios me dijo, Daniel, tú eres una obra maestra. Y yo, de verdad, señor. Y está firmado con la sangre bendita de mi hijo. Lo que le da valor a una obra no es la pintura solamente, sino quien la firmó. Tú tienes valor porque está firmado con la sangre de Cristo. Esa es la moda ahora. Y doblarse los pantalones y todo eso. ¿Qué estaba diciendo? Oh, la obra. Entonces, cuando estoy parado en la fila, digo, espérame, espérame. Si yo soy una obra maestra tuya. Y tengo que esperar porque la espera tiene una recompensa. Tengo una pregunta. Señor Jesús, ¿cuánto tengo que esperar para que me roten de donde estoy y me metan en ese salón exclusivo? Y todo el mundo quiera venir a ver lo que tú estás haciendo con este negrito. A alguien vine a predicarle esta tarde. A alguien vine a predicarle esta mañana. Gente, hay personas que están aquí preguntándose cuánto tiempo más tengo que esperar para que me roten a mi próximo paso. Para que me roten a mi próximo escalón. Para que me roten a mi próxima temporada. Para que me digas cuál es mi tarea nueva que tengo que hacer. Y Dios te dice, estás en el lugar correcto. Quita la masacata. Alguien tiene que vibrarle los huesos en esta noche, en esta mañana. Tu milagro viene. Tu momento viene. La temporada que viviste es un capítulo, pero no es el fin de tu historia. Vienen otros capítulos más. Entonces, yo quiero decirte. Te estoy poniendo ejemplos para ello. Que la plaza no es un lugar de olvido. ¿Quién te dijo que estás olvidado? ¿Quién te dijo que pasaron tus mejores años? ¿Quién? La plaza es un sitio de afirmación para que sepas quién eres en Cristo y para que sepas que has sido llamado. Pero también es un sitio de preparación para que sepas que todavía tienes tareas que cumplir en la iglesia de Jesucristo. Levanten sus dos manos al cielo, por favor. Oro en el nombre de Jesús ahora mismo. Que cualquier mentira del diablo que te había dicho que estabas olvidado, que tus mejores años se acabaron. Que pasó tu tiempo, que pasó tu tiempo, se quebranta ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús la afirmación del Espíritu Santo sobre ti para que entiendas que no estás olvidado allá arriba, aquí abajo en el nombre de Jesús. Que Dios viene a dar nuevas fuerzas. Uy, perdóname que sea atrevido. Si tú eres uno de ellos o una de ellas que dice, Daniel, tú no sabes lo que ha estado pasando. Ponte en pie y levanta tus dos manos ahí donde estás. Recibe fuerza, recibe fuerza en el nombre de Jesús. Recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fuerza en el nombre de Jesús. Gente que, ponte en pie, gente que el maligno te ha hecho creer que se te acabó el tiempo. Que estás olvidado, recibe fuerza, recibe fuerza. Recibe la afirmación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de decirte la plaza no es un sitio de olvido. Es un sitio de afirmación y de preparación. Tus mejores años todavía están por delante de ti. Todavía Dios tiene propósitos contigo y se va a cumplir. No hay diablo que te va a poder detener. No hay mentira al maligno que te va a poder detener. Levántate en el nombre de Jesús. Recibe fuerza, recibe autoridad, recibe poder de Dios. Recibe afirmación que el que te llamó va a cumplir la buena obra en ti. ¿Por qué te pedí que te levantara? Porque le estás pisando la cabeza al mismo diablo. Y le estás diciendo se acabó las mentiras. Se acabó. Yo soy aceptado y soy amado. Tome su asiento, por favor. Abraza el que está al lado, bendígale. Dile a Dios que está contigo. Ahora, entre el llamado y ser enviado hay un espacio. ¿Se entendió, iglesia? Entre ser llamado y enviado hay un espacio. Le pasó a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Se crió y hasta los 33 años fue enviado. Pero fue llamado desde chiquito. Le pasó a Moisés. Le pasó a Abraham. Y por ahí puedo seguir. La pregunta es, mientras espero, ¿qué es lo próximo de Dios para mí, para mi familia, para mi ministerio que Él me ha dado? ¿Qué hago? Pregúntale al que está al lado, ¿qué hago? ¿Qué hago mientras espero? ¿Qué hago? ¿Puedo compartirle cuatro cosas que Dios puso en mi corazón que te dijera? Ok. Número uno, mientras esperas. Algo muy fuerte tiene que estar pasando aquí en la plaza que no te ha hecho que te hayas ido. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿de verdad estoy solo? Porque ya se fueron. Y Dios te dice, se te olvidó que antes de yo irme a preparar morada para ti, prometí que nunca te dejaría. Juan capítulo 14 dice, Y yo enviaré al Consolador que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y Él les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les ha dicho un voluntario más rápido, rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tú no estás solo en la plaza, piensas que estás solo. Pero Jesús dijo, nunca te voy a dejar huérfano, voy a enviar otro Consolador que va a estar contigo. Es el Espíritu de verdad. Y Él va a venir y te va a agarrar de la mano y no te va a dejar soltar. No se ve muy bien aquí. Y no te va a soltar y te va a cuidar. Y sabes qué, te va a recordar todas mis palabras. Y no solamente eso, te va a mostrar todas, todas las cosas. Pastor que estás aquí, ministro. Ay Daniel, ¿qué vamos a hacer con este proyecto en la iglesia? No sé cómo comenzar. ¿Quién te va a mostrar todas las cosas? Y durante la conferencia, hazte la misma pregunta. Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? La prédica del Pastor Marco ahorita estuvo increíble. Espíritu Santo, ¿qué me dijiste ahí? Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Porque Él te va a mostrar todas las cosas. Hace rato te daba ganas de irte de la plaza. Porque te dejaron, te abandonaron. Pero es que el Espíritu Santo que te dice, ¿para dónde vas? Quédate aquí. Dios no ha terminado contigo. El Padre todavía tiene un propósito con tu casa, con tu familia. Con tu ministerio. Recuerda lo que Jesús dijo, no los dejaré huérfano. Lo primero que pasa en la plaza. Lo primero es que en la plaza aprendemos a desarrollar una relación personal con el Espíritu Santo. Y a escuchar su voz. No podemos, nunca podremos profetizar si no conocemos la voz del Espíritu Santo. Porque nosotros no nos inventamos las profecías. Profecía es hablar de parte del Padre. De parte del Padre a alguien. El Padre puede hablar directamente. El Padre puede hablar a través de su creación. O el Padre puede usarnos a uno de nosotros para decirle un mensaje a alguien. No nos inventamos el mensaje. El mensaje viene de Él y está alineado por la palabra de Dios. Por eso la gente sabe que es verdad. Pero yo no me puedo inventar algo si no conozco la voz del Espíritu Santo. Y la única manera de conocer la voz del Espíritu Santo es pasando tiempo con Él. Chari llama. Ya llevamos 17 años de casado. Y mi esposita me llama. Y yo no digo quién es. Me meto en problemas. Aunque está llena de misericordia y ternura para mí. Chari es una mujer maravillosa, igual que mis hijos. Pero apenas oigo su voz. Digo, yo le digo pollita. Dime pollita. ¿Por qué crees que conozco su voz? He pasado tanto tiempo con ella que se me hace fácil escuchar, reconocer su voz. Cuando tú pasas tiempo con el Padre, te vas a dar cuenta que Dios te habla diferente a ti a como le habla a Él. Se va a reír, pero Dios a mí me habla algunas veces chisteando porque así es mi personalidad. No es que soy chistoso, es que siempre estoy alegre. Mi hijita, Daniela, bueno, nuestra, le hicimos los dos. Un día dijo, papi, mira el cielo. Yo creo que Dios me está hablando. Le dije, de verdad, hija, ¿qué pasó? Dijo, papi, yo vi como una cruz en las nubes. Algo me está diciendo Dios. Y yo le iba a decir, dime cómo aprendiste a escuchar a Dios así. Y le dije, dime cómo aprendiste. Y me dijeron, pues en la clase dominical de la iglesia nos enseñaron que Dios habla a través de su creación. Y después Natán, mi hijo, nuestro hijo segundo divino, y dijo, papi, tú ves los rayos del sol. Yo decía, hijo, el sol es Dios y los rayitos somos nosotros. Conectados a Él podemos brillar. Y le dije, hijos, nunca se les olvide que esa es la voz de Dios. Porque van a crecer y un día, van a estar aquí predicando. Y van a decir con firmeza, Isaac, Natán y Daniela, con firmeza. Porque saben que han pasado tiempo con el Espíritu Santo. Levanten sus manos y dígale algo al Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Jesús dijo. Número dos. Número dos. Dios, en la plaza, no se molesten por lo que voy a decir, pero en la plaza, Dios permite que la plaza se convierta en un valle de huesos secos. ¿Sabe por qué? Porque en la plaza Dios nos confronta con nuestras imposibilidades. Para hacernos la famosa pregunta que le hizo a Ezequiel en el capítulo 37. Y le dijo, hijo de hombre, podrán vivir estos huesos. Tienen que entender el contexto de lo que está pasando. El pueblo de Israel estaba metido en un momento muy difícil, separado de Dios. Y Dios, como siempre, quiere con amor y misericordia volverlos a él. Y lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. Y le dice, Ezequiel, podrán estos huesos vivir. Y él se mira y dice, como Marco estaba predicando hace un rato. Son huesos, están todos dispersados. Pero él responde bien y dice, Señor omnipotente. ¿Qué dijo? Señor, tú que estás por encima de mí, yo te pertenezco a ti. Omnipotente que todo lo puedes. Tú todo lo sabes. La próxima vez que Dios te envía a hacer una tarea, dice, Señor, tú estás por encima mío. Omnipotente todo lo puede. Y todo lo sabe. Di tú la palabra porque si tú hablas, las cosas se van a transformar. Si tú hablas, el ciego va a ver. Si tú hablas, el sordo va a escuchar. Si tú hablas, se van a levantar las cosas. Y entonces le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles que se levante. ¿Y sabe lo que hizo Ezequiel? Huesos secos. Dice Dios que me dijo a mí que le diga a ustedes. Porque tu plaza se convierte en un valle de huesos secos. Para que entiendas que ni ahora ni nunca tú puedes hacer milagro si no es el Señor todo omnipotente que lo sabe. Pero lo que Dios me ponía en el corazón para decirles es. Dile a mi gente que aproveche la plaza. Porque cuando Dios habla de profetizar, solo creemos que se trata de hablarle a la iglesia, a los que nos están escuchando. Pero recuerda que estás solo con el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios dice, olvídate de los huesos de allá afuera. Profetita, profetízate. A ti mismo. Yo le dije, Señor, ¿por qué tengo que decir esto? Porque dos mentiras que el diablo ha usado para dañar a los ministros es la inseguridad y pensamiento a su autoestima que los ha tirado por el suelo. Y ganaste victorias grandes atrás. Y a medida que has pasado el tiempo, no sé por qué, te has vuelto más vulnerable a las mentiras del maligno. No puedes, no se va a dar, no sirve. Hay otros mejores que tú. Se te acabó tu tiempo. Diablo mentiroso te reprende en el nombre de Jesús. Y la única manera de profetizarnos a nosotros mismos es recordar lo que Dios dice de nosotros. Mire lo que dice Salmo 139, 13 y 14. Dice, tú creaste mis extrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto yo lo sé muy bien. No me escucho lo que acabo de leer. La palabra de Dios dice, Señor, tú me creaste en las extrañas de mi madre. Yo te alabo porque tú me has hecho una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y tú lo sabes, pero ahora yo te digo que yo también lo sé. Dónde está la gente que dice, yo sé que lo que has hecho de mí es una creación admirable. Más adelante, miren lo que dice Gálatas 4, 6, 7. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado nuestros corazones. El espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho heredero. Puedes hablarle al maligno, al infierno, a todo. Y hablarle a tus huesos y decirle, recuerda, tú eres libre. Tú eres libre. Ya no eres esclavo. Eres hijo, hijo. Puedes clamar, Abba Padre. El Padre no te dejará abandonado en la plaza. Cuando sabes que eres hijo, haces lo que hace mi hijo y se mete en cualquier lugar que estoy. Porque sabe que es. Y sabe que es libre. En el nombre de Jesús. Todo peso que tenías del pasado, sé quebrante en el nombre de Jesús. Toda culpabilidad, eres libre de todo rechazo. Eres libre de todo lo que te había tratado de anclar para no seguir progresando. Sé libre en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 2.9 dice, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios para que proclamen las maravillosas obras de los que la llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Levante sus manos al cielo y confiéselo bien alto. Soy hijo de Dios, soy real sacerdocio, soy real sacerdocio, linaje escogido. Ya no soy esclavo, vamos fuerte, ya no soy esclavo, ya no soy esclavo a la mentira, al rechazo, a la culpa. Me levanto, Espíritu Santo, toca cada autoestima de cada ministro que está aquí, de cada persona, de cada vida. En el nombre de Jesús, infúndele la veracidad de quienes ellos son en ti, en el nombre de Jesús. Levante sus manos otra vez, profetizo en el nombre de Jesús. Que tu iglesia, la iglesia que Dios te ha puesto a pastorear, el ministerio que está, recibe salud. Opera como un ministerio saludable, en el nombre de Jesús, saludable en tus emociones, saludable en tu espíritu, saludable en la forma de conducirse, saludable en el nombre de Jesús. Ahora recibe salud, ministerios reciban salud, reciban salud, sopla, sopla, sopla. Ahora reciban salud en el nombre de Jesús. Hay ministerios que pueden estar operando, pero no necesariamente están operando saludablemente. Y si Dios te trajo a esta conferencia, reflexiona y dice Señor, sé que estoy operando, pero estaré operando saludablemente. La plaza te ayuda a reflexionar eso. Cuando tú estás en la plaza, conoces la autoridad que tenemos en Jesús para operar milagros. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice de esta manera. Les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En la plaza reconoce que tienes autoridad y poder para montar tus manos sobre los enfermos. Y que se sanen los que están enfermos. Reprender los demonios en el nombre de Jesús. Dios me habló claro que te dijera, iglesia, es que el tiempo que no vea, que no se te olvide. Que somos las manos de Dios aquí en la tierra. La voz de Dios aquí en la tierra. Los pies de Dios aquí en la tierra. Que nosotros no hacemos milagros, pero Dios es el que hace milagros. Pero nosotros tenemos que ser obedientes para poner las manos sobre el que está allí. Y orar en el nombre de Jesús. Jesús, ministro, la gente viene con necesidad a la iglesia y quiere irse, no solamente haciéndose sentir bien. Quiere irse con un milagro. Quiere irse con esperanza. Quiere irse que puedan sentir que tú pudiste conectarlo a ellos con la presencia de Dios. Préstale tus manos a Jesús. Póngale al que está al lado, por favor. Dile, padre, en el nombre de Jesús. No sé qué necesidad tiene mi hermano, pero hablo sobre estos huesos. Profetizo en el nombre de Jesús. Salud. Reprendo toda mentira del maligno que quiera, que ha tratado de venir a su casa, a su ministerio, a sus hijos, a su familia, a su matrimonio. Fuera en el nombre de Jesús. Claro, tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Puedo decirle dos más? ¿Le puedo decir dos más? En la plaza se aprende. Que la gloria de Dios es indispensable para nosotros. Dije que la gloria de Dios es indispensable para nosotros. Y con mucho cariño les digo esto. Dios confía. Dios no nos necesita para hacer milagros. Pero Él decidió compartir su poder con nosotros, su iglesia. Porque Él confía que nosotros vamos a hacer el trabajo. Y Dios confió en Elí y en sus hijos. Para que fueran comunicadores y conectores entre el pueblo y Dios. Pero uno de los enemigos fuertes en la plaza es la indiferencia. Y ellos comenzaron bien. Pero siguieron haciendo lo mismo y lo mismo. Y perdieron conexión. Estaban conectados a lo que hacían. Pero perdieron conexión con lo que le daba sentido a lo que hacía. Que era la gloria de Dios. La gloria de Dios que es lo único que nos mantiene puro. Los que nos mantiene íntegro. Los que nos mantiene fiel. Los que nos mantiene alejados del pecado. Ellos se acostumbraron a hacer la misma tarea. Pero olvidaron la conexión. Y yo te digo iglesia en este día. Es tan importante mantenernos conectados a la gloria de Dios. No somos llamados a vivir conectados a la tarea. Sino conectados al Dios que nos llamó a hacer esa tarea. Necesitamos su gloria. Elí se puso a hacer. Y sus hijos sobre todo. Se pusieron a vivir desordenadamente. Y Dios dijo. Voy a levantar a otro. Que me tema. Que valore pasar tiempo conmigo. Y respete mi gloria. Y levantó a Samuel. Y el pueblo comenzó también a estar viviendo desordenadamente. Y Dios dijo. Les voy a mostrar. No porque no los ame. Los amo. Pero les voy a mostrar un momentito. Lo que es vivir sin mi gloria. ¿Y qué pasó? Vinieron los filisteos. Se robaron el arca que representaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel abrió sus ojos y dijo. No podemos vivir sin tu gloria. Necesitamos tu gloria. Es más. Cuando el pueblo de Israel vio que venían los filisteos a atacarlo. Miren lo que dice. Primero de Samuel capítulo 4. Comenzaron a gritar tan fuerte y tan fuerte. Que la tierra se estremeció. Y los filisteos se asustaron. Y dijeron. Como que ahí debe estar Dios con ellos. Pero entonces agarraron ánimo y dijeron. No, no. Pero como quiera. Vamos a destruirlos. Vamos a meternos a pelear. Y ese día. Mataron a 30 mil personas de Israel. Y se robaron el arca. Y mataron a los hijos de Eli también. Gente. Quiero decirte algo. Se escucha como que si ese grito. Trató de asustarlos. Y hacerles saber que la gloria estaba allí. Pero la gloria. Gente. La gloria no estaba allí. Y lo que quiero decirle con esto. Es que a veces. Hacemos mucho ruido. Mucho esfuerzo. Haciéndole creer al infierno. Y a todo el mundo. Que estamos conectados con la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se ha ido hace rato. Y Dios nos está llamando esta tarde. Esta mañana a decir. Vuelve a mi presencia. Vuelve a mi gloria. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Como lo es en el cielo. Pues comencemos a hacer lo que el cielo está haciendo. Y allá arriba. Todo el mundo está inclinado. Diciendo. Santo. 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 El que viene. El que es. El que ha de venir. Santo. 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 Cuando Samuel tomó en la posición. Entró bendición otra vez sobre Israel. Porque Samuel estaba conectado. A la presencia. A la gloria de Dios. Levanten sus manos al cielo por favor. Mientras la banda pasa por un momento. Dile yo. Yo necesito tu gloria. No puedo ir solo. Necesito tu presencia. Y es en la plaza que se aprende. A que la gloria de Dios lo llena todo. Y que sin la gloria de Dios. No podemos hacer nada. Una de las hijas de. La esposa de uno de los hijos de. Elí. Nació un bebé y la impuso por nombre y cabó. Que significa. La gloria se fue. Levante su mano al cielo. Pero yo profetizo en el nombre de Jesús. Que en la plaza tú eres. Impregnado. De. De tareas. Y de bendición. Que Dios pone sobre ti. Para hacer grandes cosas. Para su gloria. Para su presencia. En tu ministerio. En tu casa. En tu familia. En el nombre. Que sobre todo nombre. El nombre de Jesús. En la plaza. Por último. Se aprende estructura. Porque cuando. Dios te rota el próximo paso. Ya viene. Con todo escrito. De lo que se va a hacer. Primera de Corintios. Dos se dice. Veintiocho. Que Dios repartió dones a los hombres. Pero dentro de esos dones. También dio. Un don para ministrar. Iglesia. Que estás aquí. Escucha por favor. Creo firmemente. Porque la palabra de Dios lo dice. Que la obra de Dios. Tiene que operarse. En la combinación. De los sacerdotales. En el altar. Con los sacerdotales. Administrativos. Dije. De los sacerdotales. En el altar. Con los sacerdotales. Administrativos. Hay gente capacitada. Para correr. Toda la estructura. A veces tenemos buenas ideas. Pero tenemos poca planificación. A veces se tienen las mejores intenciones. Pero poca preparación. Es tiempo de combinar los ministerios. Y hacer. Tal vez soy bueno en comunicar. Pero tal vez necesito ayuda en estructurar. Pero Dios va a poner gente a mi lado. Que pueda cubrir eso. Y eso se aprende aquí. Éxodo 31. 1. Dijo. Que Dios dio. Le dijo a Moisés. Moisés. Tú llevas la visión. Pero yo levanto. A dos hombres de tu. Del pueblo. Y los voy a llenar. De mi espíritu santo. Con diseños creativos. Éxodo 31. Del 1 al 7. Con diseños creativos. Para que ellos construyan. Con todo lo que yo te mostré a ti. No, no escucho lo que dije. Moisés. Levanto a ellos. Que van a estar a tu lado. La visión la tienes tú. Pero levanto gente. Que vienen a estructurar. Los voy a llenar de diseños creativos. Para que construyan lo que ya yo te mostré a ti. Sigue tú liderando. Sigue tú abriendo Mar Rojo. Sigue tú haciendo lo que yo te puse. Pero no te preocupes. Porque lo que te mostré. Se va a cumplir. Porque yo lleno de mi espíritu santo. Levante sus manos al cielo. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente que vinieron a esta conferencia. Porque necesita diseños creativos. Para tu ministerio. Ponte en pie. Recibe en el nombre de Jesús. Eso no viene de ti. Eso viene del espíritu santo de Dios. Levante sus manos al cielo. ¿Dónde están los pastores? Levante sus dos manos al cielo. Pastor que viniste ahí. Líder que viniste. Hay diseños creativos. Que nosotros no podemos producir. Viene solamente del espíritu santo de Dios. Levanta tus manos y dile Señor. Dame diseños creativos. Por tu espíritu santo. Eso se aprende en la plaza. Uno aprende a tomar eso. En la plaza se aprende a tener el carácter de Cristo. Efesios dice 4.1 al 6. Por eso yo opreso. Dijo Pablo. Dijo Pablo. Siempre sean humildes. Amables. Tolerantes. Unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Mediante el vínculo de la paz. Porque hay un solo cuerpo. Un solo espíritu. Así como también fueron llamados. A una sola esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios. Y Padre de todo. Que está sobre todo. Y por medio de todo. Y en todo. Porque yo te estoy capacitando. Para que salgas como mi embajador. Como. No tenemos reino. De Él es el reino. No nos fabricamos una agenda. Él fabrica la agenda. Y te prepara en la plaza. Para sacarte de la plaza. Escuche. Escuche. Cuando tú entiendes. Que el hombre de Dios es capacitado. Con toda humildad. Es mostrar a Jesús. Para que seas embajador. Cuando esta gente llegó. Venga por acá al frentito. Cuando esta gente. Espíritu Santo. No lo dejes. Fue enviado. Dile. Prepárate para ser enviado. A tu próxima tarea. Que va a bendecir la iglesia. Dije. Voltea al que está atrás. Y dile. Prepárate para ser enviado. A tu próxima tarea. Que va a bendecir la iglesia. Prepárate. Los mejores años de tu vida. Están por delante. Prepárate para ser enviado. A la próxima tarea. Pastor. Pastora. Prepárate. 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 Prepárate a ser enviado. A la próxima tarea de tu vida. Prepárate. Esa tarea. No te va a dar gloria a ti. Va a bendecir el nombre de Jesús. Va a bendecir la iglesia. Somos embajadores. Para equipar la iglesia. Este congreso es una convocatoria de Avengers. ¿Vio la película Avengers? Todos son líderes. Todos tienen poderes distintos. Todos se visten distinto. Pero se unen con un solo propósito. Aquí todos tenemos funciones distintas. Dones distintos. Nos vestimos distintos. Nos peinamos distintos. Pero venimos con un solo propósito. Levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte. Esto es carnal lo que le voy a decir. Hay una parte de la película. Que Captain America le dice a Black Widow. La muchacha. Le dice. En media guerra. Le dice. Quiero que te subas a ese edificio. Que está allá. Y ella bien vulnerable. Dice. Tú sabes que no sé volar. Y él le dice. Yo lo sé. Yo me voy a arrodillar. Y voy a poner mi escudo. Y tú vas a venir corriendo con todo. Y yo te voy a impulsar. Para que llegues a ese edificio. Y en esa parte de la película. El Espíritu Santo me habló. Y me dijo. Daniel. Arrodillate y pon el escudito. Comienza a impulsar a otros. Que se están levantando. Comienza a tirarlos allá. Porque de eso se trata. Para eso te saqué de la plaza. Para que haya brillar la luz mía. Y sepas trabajar en conjunto. Gente escuche. Cuando este llegó. El de las cinco de la tarde. Llegó. A juntarse. Un voluntario más. Un voluntario más rápido. El mayordomo. El mayordomo rápido. Sáltale. Bríncale. Le dijo el mayordomo. Págale. Págale a esta gente. Y el mayordomo dijo. Vamos a pagar desde el primero. Y el padre de familia dijo. No, 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 no. Págale de primero y lo mismo. Que le convenía pagarles a ellos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que estos se enojaron. ¿Cómo le vas a pagar lo mismo? ¿Cómo le vas a pagar lo mismo? Nosotros hemos pasado el calor del día. Todo el día. Y este vino una sola hora a trabajar. Y ahí el padre se molestó. Y dijo. ¿Quién se creen ustedes que son? Yo soy el dueño de la obra. Y hago con la obra lo que yo quiero. Cuando quiero y cómo quiero. Lo primero. Lo primero que tal vez te vas a encontrar. Cuando salgas de la plaza. Tu próxima tarea. Son fariseos envidiosos. Que van a querer criticar. Y hablar de ti. Para tratar de aguantarte. Y pisarte. Ay Daniel. ¿Qué acabas de decir? Gente. Que en el reino de Dios. Hay espigas y. Y te van a criticar. Ay Marco. ¿Para qué estás haciendo ese congreso? Bla, bla, bla. ¿Por qué? Siempre hay gente que critica y envidia. Pero ellos no saben. Lo que pasó contigo en la plaza. Ellos no. No te escucho. A los que critican. Y a los que envidian. Se les tiene que amar. Dijo Dios. Se les tiene que bendecir. Y se les tiene que poner límites. Para guardar tu corazón. Pero también. Se les tiene que ignorar. Y enfocarte en la tarea. Que Dios te puso en la plaza a hacer. Deja de estar pendiente. De lo que te están criticando. Y envidiando. Porque te vas a paralizar. Si te detienes a escucharlo. Te paraliza. Pero si sigues adelante. Vas a poner. Puesto los ojos en Jesús. El autor. Consumador de la fe. La gente quiere gozar de tu historia. Y de la victoria. Pero no sabe lo que pasó en la plaza. Cuando estabas a solas. Mire mi amor. Te amo. Dios te puso en mi camino. Un día llegué triste Marco. Y dije. Me criticaron mis canciones. Dijeron que son tres tonitos musicales. Que no tengo la mejor voz. Y le dije. Chari. Y Chari se levantó. A profetizar sobre estos huesos. Que estaban caídos. Y dijo. Así te dice el Señor. Los hombres no te llamaron. No haces música para los músicos. Dios te llamó. Y te levantó. Y te dio tres tonitos musicales. Para que sepas que es Él y su gloria. Que hace. No le añadas más tonos musicales. Quédate ahí. Porque Dios se va a glorificar. Con lo que tú tienes. Mantente enfocado. Daniel es que yo no soy el mejor predicador. Pero estás ahí. Daniel es que no soy el mejor cantante. Pero Dios te llamó. Daniel es que. Yo no sé cómo ser un buen esposo. Criarme. Pero estás ahí. Última cosa y termino. Le puedo decir algo. Ustedes que están enojados. Es cierto. Este no pasó. Todo el calor del día. Y la carga del día. Pero yo quiero hacer público. Que estoy recompensando. Que mientras ustedes estaban aquí. Él no se movió. De la plaza. Fue fiel. Conoció mi gloria. Dije fue fiel. Conoció mi gloria. Ella me obedeció. Me entendió. Se encontró conmigo. Agarró dictado. De lo que le dije. Aún cuando no tenía los recursos. Para hacer lo que le está. Alguien Dios le está hablando aquí. Has apuntado cosas. Que tú dices. ¿Y con qué dinero lo voy a hacer? Y Dios dice. Tú apunta. Estás en la plaza. Yo me encargo. Cuando llegues allá. Cuando llegues allá. Te vas a topar. Con la provisión. De lo que te dije en la plaza. Cuando llegues. Tú se obediente. Y David agarró. La onda y dijo. ¿Quién se cree este insincinciso? Y todos los que estaban alrededor. Dijeron. ¿Y quién te crees tú que eres muchacho? Y él dijo. Ustedes no me conocen. Pero en el reino de los cielos. ¿Saben quién yo soy? Ustedes no conocen. Que vengo de la. Plaza. Y el Dios que me. Encontró. En la plaza. Me hizo matar un oso y un león. Me empoderó. Y me ungió. Y me ha enviado. Para tumbarle la cabeza. Este insincinciso. Y para enseñarle. Que hay un Dios en Israel. Y Dios se respeta. La iglesia de este milenio. Tiene que levantarse. Para decirle a este mundo. Que se está yendo por el suelo. En valores. Y en volarles. Y le están llamando. A lo malo. Bueno. Levantarnos. Y decirnos. Con autoridad. Misericordia. Amor. Sabiduría. Y prudencia. Hay un Dios. Y se respeta. Está sentado en los cielos. Y Dios te va a apoyar. Con autoridad. Con prodigio. Y Dios te va a apoyar. Y Dios te va a apoyar. Y Dios te va a apoyar. Gracias por ver el video